DigiLife se estrenó en 2015 con una aventura de acción en primera persona y Zombies que destacó por el uso de movimientos parkour para dar una mayor libertad de exploración. Si os gustan los Zombies, los juegos de mundo abierto y aún no conocéis bien mi canal, os invito a que os quedéis en este vídeo porque vamos a hablar sobre una noticia bastante, bastante importante para los usuarios de PlayStation 5 y Xbox Series. La cuenta oficial del juego publicó un vídeo del modo Hellride en DigiLife 1 y eso animó a un usuario a pedir un parche de 60 FPS. Esto fue en Twitter, el usuario se llama Rhino y preguntó a DigiLife lo siguiente ¿Puedes darnos un parche de 60 FPS para PS5? Y DigiLife le contestó, obviamente. Actualmente estamos trabajando en un parche de próxima generación para DigiLife 1. Bueno, más detalles próximamente. Con esto nos están diciendo que dentro de poco nos dirán qué va a traer exactamente este nuevo parche para PS5. Es de esperar que además de mejorar la tasa de imágenes por segundo también ofrezca mayor resolución. 4K, obviamente, yo creo que va a tener. Tiempos de carga reducidos como la mayoría de juegos de PlayStation 5 y quizás otro tipo de efectos gráficos o el uso de funciones del DualSense en PS5. Yo creo que estaría bien que pusieran todo esto en DigiLife en la versión de PS5 ya que muchísima gente si tienes la PlayStation 5 y tienes el DigiLife y has dejado de jugarlo, pues con este parche de PlayStation 5 yo creo que van a volver un montón de gente a jugarlo simplemente por los 60 FPS, por las funciones del DualSense en PS5, por la mayor resolución, por que cargue más rápido el mapa o la partida o simplemente por los nuevos gráficos que pondrán. Yo si tuviese una PlayStation 5, lo que más me importaría jugar DigiLife serían los FPS. Yo creo que jugar DigiLife en 60 FPS, como lo juegan en los de PC yo creo que estaría muy bien, muy chulo, muy divertido, todo verlo fluido y además pues con esto ya podríamos jugar un poquito al DigiLife 1 y así no estar tan pendientes de cuándo va a salir y cuándo no va a salir el DigiLife 2. Así que nada chicos, esto es todo, espero que os haya molado. Cualquier cosa me lo ponéis en los comentarios, ¿vale? Y nada, cuando sepa algo más sobre esta actualización de PlayStation 5 pues os lo traeré al canal. Ya sabéis chicos, un like agradece muchísimo, ayuda muchísimo, suscríbeos si no lo estáis. Si aún no conocéis mi canal pues ahí tenéis bastante contenido de DigiLife, noticias, gameplays, guías, tutoriales de cómo duplicar, de muchas, muchas, muchas cosas, mucho contenido que tengo de DigiLife en el canal así que no os podéis perder nada chicos, ¿vale? Sobre todo si sois nuevos, tanto en mi canal como en DigiLife. Nada más chicos, recordad aprovechar el momento al máximo porque vidas solo hay una. Un abrazo y nos vemos próximamente. Adiós gente.